Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El problema central de la mente humana es el egoísmo. Ese afán, ese afán acaparador que nos lleva a querer más, más, más y más de lo que nos corresponde. Amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que ser sensatos. Querer ambicionar más de lo que realmente podemos tener, nos lleva a caer en el egoísmo. Nos lleva, nos lleva inclusive a estados, a estados de ánimo que nos hacen ofender a los demás. Evitemos ese egoísmo, amigas, amigos. El supremo creador nos dota de todo lo necesario para ser felices. Cuestión será, nada más, de que nosotros aprendamos y nosotros mismos seamos los creadores de nuestra propia felicidad.